Ya es oficial, este próximo viernes 19 de agosto regresan las skins de los criminales a Free Fire en la región de Latinoamérica ¿Cómo se van a poder obtener y por qué no está el criminal rojo? Muy atentos a esta información De esta manera funciona el evento tesoro de pañuelos Vamos a tener los tres criminales, el cual es el color amarillo, el azul y el morado Para poderlos obtener necesitamos completar los fragmentos que nos están solicitando Así que para desbloquear todo el amarillo necesitamos tres tokens del mismo color y así sucesivamente con cada uno Fuera de esto necesitamos un token multicolor, la verdad es un evento en el cual se gastan demasiados diamantes Es algo un poco difícil de obtener, la verdad no les recomiendo bastante este evento porque va a estar demasiado truqueado Algunas personas van a gastar muchos diamantes para poder obtener alguna de estas skins Recordemos que cada región es independiente como ocurrió en Vietnam, el cual salió la incubadora completamente Como ha surgido con las piedras los pergaminos y en otra región como la que estamos observando Surgió una Royal especial donde están prácticamente todos los criminales ¿Por qué en Latinoamérica es un poco más costoso obtenerlos? La razón es porque nuestra región casi siempre gasta demasiado dinero en el juego Y obviamente la compañía tiene que lucrarse lo más posible que pueda En otras regiones como en esta la gente no invierte nada de dinero Así que el criminal rojo estaría llegando con el criminal rojo neón en un evento especial como una torre de token Van a venir conjuntamente estas dos skins Esto quiere decir que Garena quiere sacar cada vez más provecho de Latinoamérica A pesar de que acá casi no hay muy buenos premios Casi siempre tratan de truquear todos los eventos y colocar las cosas más difíciles Porque ellos ganan más dinero en nuestra región Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video